Lluve Ecuador Mientras que El cuadro de Rayo Vicentino Toca Palacios hasta el momento Cero por cero El partido que continúa Llega la primera Llega la primera de Rayo Llega la primera 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 Busto Gool De Rayo Vicentino También para la gente De Silva André Atención Ataca la gente de Juve Llega el empate Llega el empate Llega el empate Llega el empate Gol Gol Timberto Pone la del empate Señoras y señores Uno ya tiene Juve Uno tiene Rayo Vicentino Esto no puede pasar Equipos que vienen completos Que invierten su dinero Que se toman la molestia De levantarse temprano De hacer las cosas bien Con sus equipos Y que de repente Se topen con equipos Que no cumplen los requisitos Señores Hay gol Hay gol Hay gol Hay gol Hay gol 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 De Juve El equipo de Unión Española Fue algo muy vibrante Es increíble lo que se vive en el futsal Es un espectáculo Muy apasionante El martes la presentamos En el programa De UCCG Televisión El programa de la maternidad Hay penal señora Gol, 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 gol Gol, 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 gol termina el primer tiempo, hacemos una, antes, no hay, solo va a Humberto, 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 solo Humberto, prefiero tocarlo, Humberto, gol, gol, de Luisinho, es la cuarta para la gente de Juve, señores y señores, en estos momentos, Novoa, corra Novoa, solo Novoa, Novoa, gol, gol, de Juve, Novoa. Todo se va a jugar directamente acá en la cancha Fedehuayas, muchísimas gracias a la gente del Estadio Pascuales, que nos ayudó. Permítame, permítame, yo niño, Luisinho, 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 maestro, hágala siquiera como en el barrio. Ya estoy perdiendo la cuenta, maestro, esto ya está 6 por 2. Los octavos de final. Una más y no molestamos más acá, señores. Humberto, ya la gente ya está tocando a placeres. Y hay otro gol, sí, señor, hay gol, 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 Novoa. Gol, 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 gol. Es la séptima, ¿no? Termina el partido, señores. Humillación. ¡No, peate que caliente va de la copián!